¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Muchas gracias por pasar al canal. Ahora les traigo la reseña de 6 pigmentos de Glam Nice. Y son estos que les voy a mostrar ahorita. De verdad que están hermosísimos. Y no se muevan de ahí. Acompáñenme a ver cómo están estos hermosos tonos. El primero que les voy a mostrar es este. Está aquí y su nombre es Diamante. Es un glitter más bien. Está muy, muy padre. Es en tonos verdes. Verdes. Y también tiene color. Tiene color. Es un pigmento divino. Lo estoy viendo y está bello. Bello, bello, de verdad. Muy, muy padre. Aquí lo tengo en húmedo. Está divino, divino. El siguiente es este. Este de aquí. Que se llama Siren. O Sirena. Está muy bonito. De hecho es el que utilicé en este look. El que tengo en la parte de aquí. De cerca de la ceja. Está muy, muy padre. De verdad está muy bonito. Y chequen ustedes el tono. A mí la verdad me fascinó. Es en seco. En húmedo es más intenso. Hermoso. Ahora les voy a enseñar el tercero de esta torre. Que es este. El amarillo. Y se llama Envy. Envy. Sí, Envy. Es este. Y está súper, súper potente. Es el que me apliqué también en este look. En lo que es el párpado móvil. Muy bonito. Y aquí está. El tono. En seco. En húmedo, pues lógico. Es muchísimo más intenso. Ahora de esta torre. Súper Kawai. Aquí está. Esos son los tres tonos. Y en ese orden están en la torre. Están aquí. Este de aquí. Que es un rosa tornasol. Está muy padre. Muy, muy padre. Y es el tono que tengo aquí. Divino. Brilla hermoso. El siguiente tono. Es este rosa. Que es el tono Glammy. Es un rosa neón. Muy, muy fuerte. Está muy padre. De hecho, es el que me apliqué. Como delineado. En esta parte de aquí. A ver si se ve. Sí. Pues es este tono. Y está divino. Muy, muy potente. Y por último. Les enseño. Este tono. Que es un lila. Y se llama Bonita. Es un tono mate. También. Igual que el rosa anterior. Es el mate. Y también lo usé en este look. Que es el que tengo. En lo que es. En la división del párpado móvil. Ahí es donde me apliqué este morado. Y este es el tono. Bello, bello, bello. Mate. Estos son los seis pigmentos que tengo para mostrarles de Glam Nice. De verdad están padrísimos. Muy, muy padres. Los cuales utilicé para hacerme este look. Espero que les haya gustado. Es súper recomendable. Todos los que quieran adquirir estos pigmentos. Solamente se pueden adquirir en la página web de Glam Nice. Al inicio de este video. Pues siempre aparece la página de Glam Nice. Y ahí pueden comprar. La dueña es Carelis. Y tienen la atención personalizada de ella. Se los recomiendo mucho. Siempre, siempre. Lo mejor es Glam Nice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!